Bien señores, nuestra invitada es la licenciada Mayra Jiménez de Banca Solidaria, pero yo quisiera un regalo de doña Mayra porque nosotros tenemos los sábados un gran conflicto financiero y es que un productor agropecuario, por ejemplo en el área de la leche, tiene primero, puede acudir a Proleche quien lo precalifica, puede ir al FEDA a una visita sorpresa y conseguir un préstamo, puede ir al banco agrícola, debe de ir al banco de reservas y finalmente puede ir a un banco comercial y uno no se explica por qué una cosa tan sencilla como buscar un préstamo donde hay un código de calificación y es historial de pago, capacidad de pago, historial es usted buena paga, capacidad de pago es usted recibe ingresos suficientes para pagar el compromiso que haga y tercero, por si las moscas, una garantía. Eso existe casi en todas las instituciones, excepto aquellas instituciones que los gobiernos deciden introducirle un componente social en el que no le exigen tanto para dar oportunidad a aquel que no tiene un historial de pago porque no ha hecho nunca un negocio, el que no tiene un título de propiedad porque a veces conseguirla en deslinde es muy costoso. En fin, nosotros quisiéramos que doña Mayra comience con Banca Solidaria, Manos Solidarias, Fundación Ban Reservas, Banco de Reservas y Bancos Comerciales. Realmente, márquenme la diferencia, doña Mayra, antes de entrar en Banca Solidaria. En términos generales, Banca Solidaria es una institución especializada con productos muy definidos para las necesidades puntuales de la micro y de la pequeña empresa. Los bancos comerciales, muchos bancos del país, pues tienen algunas divisiones dirigidas al sector de la pequeña y la mediana empresa y a veces de la microempresa. Pero sus productos no son productos especializados en el sentido de que se evalúan como un crédito normal y no como las evaluaciones que tiene la institución Banca Solidaria. Fundación Ban Reservas es una fundación que no otorga crédito a los microempresarios directamente, sino que otorga los financiamientos a las instituciones microfinancieras que a su vez son las que otorgan el dinero a ese sector. Es decir, son préstamos de segundo piso. Y el Banco Agrícola, como usted lo dijo, pues tiene su sector dirigido a las actividades agropecuarias y también dentro de lo que son microempresas dirigidas muy exclusivamente al sector agropecuario que no tengan transformación, pues presta. Banca Solidaria, ¿qué hace? Pues Banca Solidaria tiene productos diseñados exclusivamente para las microempresas como su población objetivo principal. El producto principal de la institución es el crédito solidario. ¿Son las pymes? Las pymes, cuando hablamos de pymes hablamos de pequeñas y medianas empresas y cuando hablamos de mis pymes hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos hablando ahora exclusivamente de microempresas porque las diferencias son grandes, aunque no parezca, porque las necesidades financieras de una microempresa son muy pequeñas con relación a la pequeña empresa y a la mediana empresa. Y las políticas de crédito de Banca Solidaria están dirigidas exclusivamente a la microempresa y cuando hablamos de actividades agroindustriales, pues trabajamos con la pequeña empresa. Esa es nuestra gran diferencia. No para mandarte mucha gente, pero para que entendamos. Primero, Banca Solidaria está especializada, le voy a mencionar cuatro, en empresas que no suben más de qué capital. Ok. Es decir, usted no presta más de cuánto para comenzar. Bueno, depende porque, por ejemplo, hay una clasificación de lo que son las microempresas, que sus ventas brutas anuales, pues, deben llegar como un tope máximo a los 8 millones de pesos. Eso es la clasificación de una microempresa. Muy bien. Desde el punto de vista de Banca Solidaria, nosotros otorgamos préstamos desde 3 mil pesos hasta 2 millones de pesos para lo que son microempresas de servicio y de comercio. ¿Deben estar constituidas como empresas o no? Para nada. Uno de los grandes aportes de Banca Solidaria al desarrollo y fomento de la microempresa es que fomenta mucho lo que es su formalización y su crecimiento. Especialmente trabajamos con mucho apoyo en esos sentidos para las que son del sector industrial. ¿Y por qué la fijación y especialización en esas empresas industriales? Porque esas empresas tienen un impacto mucho más grande en términos de generación de empleos. Y también ese es uno de los objetivos de Banca Solidaria, pues, la generación de nuevos empleos. Porque realmente la microempresa es el sector que dinamiza la economía en los barrios, en las provincias, y por ende, en todo el territorio nacional. Más del 97% de las empresas, estamos hablando casi del universo total, que tenemos en el país, pues, son micro y pequeñas empresas. Y también en ese porcentaje se incluyen las medianas empresas, pero el porcentaje con relación a las micro y pequeñas empresas, pues, es bastante bajo. Y cuando la institución financia una empresa industrial, vamos a suponer, le voy a poner un ejemplo, en Simón Bolívar, nosotros iniciamos un proyecto de apoyar una empresa que prácticamente estaba en la quiebra. Esa empresa, con préstamos que se le dieron, primero préstamos más pequeños y luego préstamos más grandes, y con todo el apoyo conjunto que está dando el gobierno al sector de la micro y pequeña empresa, pues, también nosotros hacemos los contactos con las instituciones del Estado para que sean suplidores. Esa empresa, hoy en día, es uno de los suplidores más importantes, yo diría que el número uno, del Instituto de Bienestar Estudiantil y Navie, y esa empresa es fabricante de mochilas y de zapatos escolares. Tiene más de 300 empleados. Todos esos empleados son de Simón Bolívar. Así que la dinámica que tiene Simón Bolívar hoy, y el aporte importante que esa empresa ha hecho, a lo que tiene que ver con el combate al ocio y también la disminución de la delincuencia, es increíblemente grande. Uno va al barrio Simón Bolívar, antes y después del desarrollo de esa empresa, y estamos hablando de dos barrios completamente diferentes. Es un barrio sin delincuencia, un barrio con mucha dinámica económica, donde mucha, una proporción muy importante de los pobladores de ese barrio, pues, dependen de esa empresa. Y esos son aportes muy importantes que hace Banca Solidaria, porque no solamente le otorga el financiamiento. Banca Solidaria va mucho más allá. Evalúa las actividades de esa empresa, las mejora, y también asegura el repago de esos préstamos, siendo la única manera de que todo el sector microempresarial, pues, tenga acceso al sistema bancario. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a los préstamos de Banca Solidaria? Si estamos hablando de nuestro principal producto, que es el crédito solidario, que está dirigido a los microempresas, esos créditos se otorgan como un tope máximo de 100 mil pesos, el crédito solidario. Van dirigido a pequeños colmados, a salones de belleza, a una persona que tenga, que quiera iniciar un negocio, por ejemplo, de ventas diversas, una persona que tenga una fritura frente a su casa, o que venda café. En definitiva, cualquier actividad pequeña empresarial, pues, cabe dentro de ese préstamo solidario. Ese préstamo se fundamenta en que yo busco uno o dos personas, puede ser un vecino, un amigo muy, muy cercano, alguien que yo le tenga confianza, y formamos un grupo para optar por un crédito. Cada uno recibe un crédito individual, pero la responsabilidad es de todo. Todos se vigilan, unos así, y forman ese grupo. Y ese crédito no tiene ningún tipo de garantía, los requisitos son bastante sencillos, se le pide fotocopia de la cédula de identidad electoral, se le solicita si tiene alguna factura del negocio, pero lo importante no es esos documentos tampoco. Es la visita que le hace Banca Solidaria a su unidad productiva, donde se determina su capacidad de pago, se le hace una programación, se le chequea mucho lo que es su flujo de caja, sus cuentas por pagar, sus cuentas por cobrar, su control que tenga de inventario. Cuando se ve que está muy débiles en muchas cosas, pues ahí viene una asesoría puntual, se le otorga el crédito, y tiene una vigilancia permanente durante la vida total del préstamo. Así crecemos y así atendemos a nuestros clientes. ¿Hay alguna diferencia entre lo que hacen ustedes y lo que hace PROMIPIME? Es que PROMIPIME es la institución que es la institución legal, desde el punto de vista, porque PROMIPIME es una institución que está sujeta a una ley. La ley que se creó PROMIPIME, pues no sustituye Banca Solidaria a PROMIPIME, por ese hecho de que PROMIPIME es una institución que nació con una ley. Banca Solidaria está amparada por un decreto del Presidente de la República y Banca Solidaria es el programa principal de PROMIPIME. Lo que pasa es que PROMIPIME no tiene operaciones, solamente tenemos una institución sombrilla, porque legalmente esa es la institución que funciona. ¿Qué tiempo tiene Banca Solidaria? Banca Solidaria cumple... Bueno, Banca Solidaria está funcionando desde el primer gobierno del Presidente Danilo Medina. Es decir que fue en agosto de 2012. ¿Cuánto es la cartera de ustedes? Pero nuestro primer crédito, porque fue un programa nuevo, se otorgó a finales de 2012. Es decir que vamos a cumplir siete años en noviembre. ¿Cuánto es la cartera de ustedes? Nosotros tenemos una cartera de crédito que supera los ocho mil millones de pesos, pero los desembolsos que tenemos al año por el movimiento que tiene la cartera, durante la vida total del préstamo de Banca Solidaria, se han otorgado más de 31 mil millones de pesos. a través de la institución que han beneficiado a más de 61 mil 500 micros y pequeños empresarios. Es decir que el impacto de la institución por el movimiento que tiene la cartera de crédito es bastante grande. Estamos hablando de que hemos beneficiado más de 61 mil micro y pequeños empresarios en todo el territorio nacional. ¿Usted está en el presupuesto anual? Nosotros somos una institución que nos hemos manejado con mucha eficiencia. No somos una institución que persigue rentabilidad económica, perseguimos rentabilidad social, porque nuestras tasas de interés son tasas muy bajas, apenas el 8% anual para la industria y el 12% para actividades comerciales y de servicio. A pesar de eso, nosotros hemos tenido una autosuficiencia, hemos logrado una autosuficiencia a través del tiempo. ¿Cuánto fue el fondo inicial, María? Casi total. ¿El fondo inicial? El fondo inicial fue de 2 mil millones de pesos. La recuperación de los recursos de Banca Solidaria está muy por encima de lo que es el sistema bancario nacional. La tasa de morosidad al cierre del pasado mes fue apenas de un 0.81%. Es decir, que la recuperación de los créditos de Banca Solidaria está por encima del 99%. Eso ha sido posible por tres factores fundamentales. La democratización del crédito en términos de las tasas de interés fue algo muy importante para el sector, porque mientras, siete años atrás, el micro y pequeño empresario tenía acceso a tasas de interés elevadísimas. Hablábamos de tasas de interés que muchas veces superaban el 50% anual, que compiten con las tasas de interés del crédito corporativo, crédito a grandes empresas, que usualmente están en el 12%. Que hizo el presidente Danilo Medina, que le dio acceso a tasas de interés igualitaria al más chiquito y el más grande empresario. Eso es democratización del crédito. Y además, dentro de Banca Solidaria, una de las funciones principales es la inclusión financiera. Por ejemplo, de los créditos que se han otorgado en este primer semestre de este año, que han sido alrededor de 61.000 préstamos a micro y pequeños empresarios en este primer semestre, es decir, enero, junio de este año, 18.000 y pico de esos 61.000, nunca antes habían tenido crédito en la banca formal regulada. Es decir, que ellos solo eran sujetos de crédito de los clásicos usureros y prestamistas. Doña Mayra, en la campaña del 2000, que fue candidato el presidente Medina, había un eslogan de que los pobres son buena paga. O sea, el Banca Solidaria es lo que se concretizó en ese eslogan, eso es lo que, para ayudar básicamente a las personas que no tenían recursos. Sí, el presidente Danilo Mérida, mucho antes de ser presidente, siempre habló de ese sueño que tenía de formar una institución, que tuviera ventajas especiales para la micro y la pequeña empresa, porque siempre fue conocedor de que el micro y pequeño empresario es el mejor paga de todo el sector empresarial en sentido general. Y él lo basaba en la premisa de que cuando te dan una oportunidad a ti, cuando tú nunca la has tenido de tener un crédito, pues el microempresario sabe que tiene que cumplir a su palabra, porque es la única forma de que el sistema financiero en sentido general, pues le abra las puertas y tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse. Así que el presidente sí probó su palabra de que los pobres son buena paga. La visita sorpresa le mandan pacientes, no, clientes. Bueno, las visitas sorpresas del presidente, la mayoría de las veces son visitas enfocadas al sector agropecuario, pero sí ha hecho algunas visitas sorpresas que tienen que ver con el sector de la microempresa y hemos trabajado con algunas. Por ejemplo, en Barahona, el presidente hizo una visita sorpresa, fue en el 2014, el 2014-2013, y fue a donde está la mina de Larimar, que es nuestra piedra nacional y es el único lugar del mundo donde existe y del país donde existe esa bella piedra, conocida mucho como la Perla del Sur. El presidente fue y prometió la construcción de una escuela y financiamiento para todos los artesanos de Barahona y también todos los artesanos de Larimar en sentido general. Y la escuela se construyó. Hoy esa escuela es un ejemplo para muchos países de Latinoamérica y además de eso se han graduado cientos de nuevos artesanos, reciben mucha capacitación y hoy el Larimar tiene un nivel en términos de calidad en el diseño de las artesanías muy elevado con relación a cuando no existía dicha escuela. A propósito de eso que usted nos cuenta, ¿han tenido la oportunidad de hacer una medición del impacto de los créditos de Banca Solidaria? Sí, Banca Solidaria, a nosotros hacemos una encuesta anual, al final de cada año pues se evalúan el impacto que ha tenido la institución en términos de generación de empleos, por ejemplo el año pasado Banca Solidaria generó nuevos empleos por un monto total de 18 mil. Este año, al final de este año, pues se evalúa el año 2019, pero también nosotros medimos el impacto en términos que tienen que ver con el crecimiento de las ventas de esa unidad productiva y también un impacto muy importante. Más del 80% de las empresas que nosotros financiamos en el año 2018 pues incrementaron sus ventas y por tanto generaron más ingresos. Otra de las variables que determinamos son en algunos indicadores de generación de bienestar como son mejor calidad en la alimentación, mejor educación y también en términos de salud medimos también algunos indicadores y esos indicadores en términos de un 80% todos subieron. Esa encuesta es muy importante para nosotros porque a partir de los resultados de esa encuesta nosotros mejoramos cada día productos que demandan los microempresarios tanto para el desarrollo de sus unidades productivas como para una generación del bienestar de ellos y de su familia en sentido general. ¿Cuál es el reto que usted se ha trazado a cumplir de aquí al 16 de agosto del 2020? Mira, toda institución que trabaja para un público y más para un público tan especial como son los micro y pequeños empresarios porque la microempresa es lo que es el combustible de la economía nacional, pues siempre hay retos importantes que cumplir los retos son casi diarios. Es un reto diario de mejorar nuestra agenda de trabajo. Pero uno de los proyectos más importantes que tenemos para este año y que pretendemos finalizarlo o que esté en pleno desarrollo en el próximo año 2020 es el proyecto de la Unidad Móvil de Banca Solidaria. Nosotros en la actualidad tenemos 110 sucursales y oficinas en todo el territorio nacional. Copamos ya en términos de cobertura todos los municipios principales, todas las provincias y todos los barrios y comunidades donde hay una alta población microempresarial. Pero en algunos lugares donde hay mucha demanda de crédito de Banca Solidaria, pero que porque la población no justifica abrir una sucursal, porque la población no es tan grande, pues tenemos ese proyecto que esperamos esté listo dentro de dos o tres meses, que es la Unidad Móvil de Banca Solidaria. Y se va a lanzar con el nombre de La Hormiguita porque es la que va a trabajar donde nadie llega. A los callejones, a comunidades bien lejanas. Entonces esa Unidad Móvil estará presente en estos lugares y se harán los créditos de uno en un día, pues ya al tercer día tendrá sus recursos en sus manos. Ese es el proyecto como que tenemos en carpeta para desarrollar. Pero como le digo, cada día el visitar a un microempresario es una experiencia nueva. Porque cada microempresario, aunque sus necesidades son parecidas, el tratamiento que necesita es un tratamiento muy especial. Muy bien, Mayra, yo tengo la percepción, dos cosas. La primera es que creo que este es un proyecto que a pesar de que no lo veo dentro de los logros, cuando se habla de Danilo Medina se habla del 911, de la trastornestendida, pero Banca Solidaria no la destacan realmente, son 3 mil millones que ustedes han colocado en muchas manos, que es muy importante, es decir, 3 mil y 5 mil y 10 mil. Ahora, si ese es un proyecto que nació y va a terminar cuando termine el 16 de agosto, esa cartera pasaría al banco de reserva para que la cobre o a otra, tanto a ustedes como Mano Solidaria, tengo la sospecha o la pena de pensar que ningún gobierno lo va a seguir. Y lo otro es, yo creo, si la memoria no me falla, que cuando se organizó la posibilidad de adquirir tierras de personas que tenían terrenos ocupados, que le dieron oportunidad de titularlas, ustedes a los más pequeños los iban a financiar, como la gente de los tres brazos, por eso se cayó después. Bueno, esas dos cosas, ¿qué tú tienes que decir? Bueno, en términos de Banca Solidaria, es una institución que no creo que ningún gobierno, sea cual sea, no le ponga importancia a esa institución, porque es una institución que hace aporte significativo a uno de los sectores que los gobiernos deben darle más apoyo, que es la micro y la pequeña empresa. Creo que es una institución que debe mantenerse manejándose eficientemente, porque es la única forma de que los recursos se incrementen con el tiempo. Los gobiernos deben entender que instituciones como Banca Solidaria deben tener profesionales de alta calidad, con alta sensibilidad social, pero que la única forma de mantenerla a una institución como Banca Solidaria en el tiempo es eso, es no politizando la institución, sino porque el microempresario cuando uno va a visitar sus negocios, jamás tú le preguntas, eres del PLD, eres del PRD, eres del Partido Reformista, de cualquier partido. No, lo importante es que es un microempresario y que necesita apoyo, y que el desarrollo de ese microempresario beneficia al país y por tanto beneficia al gobierno de turno. Creo que Banca Solidaria ha sido muy bien valorado por el presidente Danilo Medina, porque no hay un discurso de lo que en su presentación de memoria cada 27 de febrero, donde no destaque los grandes aportes que ha hecho Banca Solidaria dentro de lo que es la economía nacional. Y básicamente en lo que tiene que ver con darle mejores oportunidades a los que menos tienen. Y con ello el gran aporte que ha hecho Banca Solidaria a una mejor redistribución del ingreso. Bien. Con relación al tema de... Los tres brazos. De los tres brazos. Nosotros, como no trabajamos básicamente con el tema de garantías reales, me refiero a garantías hipotecarias, sino que nosotros trabajamos básicamente en base a la seriedad del microempresario, a su deseo de progreso, pues nosotros tal vez ni un 1% de nuestros créditos tienen garantías reales, hipotecarias. La base de la garantía de nosotros es la seriedad y es el deseo de progresar. Nunca hemos otorgado crédito por el tipo de que tenga una garantía o no. Siempre se le busca la vuelta. Pero en el caso de los tres brazos, como en muchos de los barrios de Santo Domingo, pues la mayoría de los títulos no son títulos reales. Están todos casi construidos en terrenos del Estado, en muchos barrios. Eso ha mejorado mucho ahora, después del programa que hay de titulación de tierras. Lo que pasa es lo siguiente, Mayra. Yo soy depositario, al programa de dinero me entregaron, 4.000 títulos deslindados de los tres brazos. Esos títulos fueron anulados por un decreto que posiblemente, posiblemente, eso sea revisado, porque por decreto no se puede anular un título de propiedad. Pero en caso de que se logre validar esos títulos, la solución sería que en vez de mandar a esa gente a bienes nacionales para que formalicen esas compras, pues que compren esos títulos a través de Banca Solidaria, aunque el dinero no vaya a los fondos de la empresa que lo hizo, pero que el gobierno reciba esos títulos y que sea Banca Solidaria el que ayuda a esa gente con garantías reales, que son todos personas que no tienen los recursos para pagar eso al contado. Habría que investigar de esas personas afectadas por ese problema, cuáles son microempresarios y cómo se le podría apoyar. Ah, ya, tienen que tener la condición de microempresarios. Sí, sí, nosotros si no son microempresarios. No puede ser financiero. O no. Bien. Nuestro público es un público muy, muy, muy bien caracterizado. Mayra, gracias. No, gracias a usted. Y vamos a ver si crece el proyecto y si Gonzalo Castillo, Daniel, ¿cómo se llama?, Leonel Fernández, Hipólito Mejía o Luis Sabinader entiendan que hay que seguir Banca Solidaria. Yo creo que deben entenderlo porque el mejor gobierno que ha tenido este país durante, yo diría, desde que yo tengo uso de razón, es Danilo Medina. Yo voy a pedirte. Entonces, por todos sus logros, entonces, las cosas que están bien, debe cualquier gobierno que sea. Ok. Debe valorarla y seguirla. Trata de solicitar una entrevista en uno más uno, a ver si te aceptan eso. Está bien. Gracias, Mayra. Ok. Gracias. Gracias.